¡Qué impresión a los días! Es que impresiona la leche, 222, 222 tiene, pero es que se me ponen las piernas a temblar, y eso, yo no tímero, pero no aguanto, no, no, les cambia, se me falta, a mí en el show me da una corriente ahí en el show, les cambia y me hacen, es que no, es que no, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias.